El siguiente espacio es una presentación de la casa de la engrampadora y en la casa de la engrampadora experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo aquí en Agroinforme. Hoy le vamos a presentar un informe muy especial y que tiene que ver justamente con un equipo que ya se encuentra en nuestro país, que fue importado por la casa de la engrampadora, que está en manos de un carpintero de gran trayectoria, de mucha experiencia y el diálogo va a ser justamente con Daniel Sánchez. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una seccionadora IM2900B30 Electronic, la cual cuenta con un tope electrónico y colchón de aire de la marca brasileña Inmes, representada en nuestro país por la casa de la engrampadora, como decíamos, una trayectoria de medio siglo representando justamente a las mejores marcas. Vamos a abrir las puertas de esta carpintería para dialogar justamente con Daniel Sánchez. Daniel, antes que nada el agradecimiento por recibirnos acá en tu casa. Bienvenidos, felices con el paso que estamos dando. Bueno, y hasta ahora ha dado todo cierto, así que seguí. Contame de tu empresa antes de desarrollar justamente este nuevo equipo. Un emprendimiento familiar como muchísimos en Uruguay, las pequeñas empresas las que mueven este país en general y que apostamos siempre a estar un pasito más arriba en tecnología porque la demanda del mercado se siente que es importante. Todos nos empujan, la competencia sana de evolucionar es lo mejor y nos impulsa esto. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el mercado? Ya van 24 años, sí, sí. La empresa, digo, siempre ha dado pasitos seguros, hemos crecido en base a nuestros clientes, es que es lo que nos obliga también a ser responsables con el manejo de las máquinas. Nosotros no podemos, un cliente, digo, tener una obra importante y que venga y que no vea un avance en tecnología, en incorporar mejores terminaciones, procesos más ágiles. Y en un momento tuviste que repensar y decir, bueno, necesito mejor tecnología y apuntaste a la Casa de la Engrampadora. Claro, los sueños, y acá tenemos en realidad, esto tiene tres bases. La experiencia que teníamos con la Casa de la Engrampadora, con una máquina Inmes que hace 10 años llegó por casualidad acá al taller, fuerte, una máquina robusta que no dio problemas jamás. Entonces te queda eso en el imaginario de que eso es lo bueno. Luego los servicios de la Casa, que son, digo, es una familia que también, digo, interpreta más o menos lo mismo que nosotros, servicios, agilidad, el trato en cualquier momento que uno necesita en emergencias, los respuestos están, o sea, el tema de las engrampadoras es una prueba que nosotros siempre estamos trabajando y agiliza los procesos. No sé, bueno, por ahí, luego el viaje a Inmes que fue una sorpresa hermosa, digo, ver una fábrica, una metalúrgica con tecnología, no sé, uno, digo, las redes también, digo, muchos colegas de Brasil que tienen el mismo equipamiento y eso también te da tranquilidad que no estás sacando un pasaje en el Titanic, o sea, para una empresa chica tiene que ser muy segura y eso fue lo que nos ayudó a decidir. Te impresionó de tal manera, de tal forma que dijiste, lo quiero yo acá, en mi empresa, lo quiero acá en Uruguay. Claro, digo, es que fue la mayor sorpresa porque también a veces creo que ahí es un detalle a corregir en la Casa de la Engrampadora, que no te están vendiendo algo, un sueño, o sea, te están llevando y yo creo que ahí deberíamos apuntar a saber que Inmes está muy alto el nivel, los estándares son altísimos, lo que fabrican, digo, esto si se quiere es una máquina que para nosotros es hermosa, pero uno ve otros equipos y digo, wow. Y contame estos equipos, ¿estás instalada, la probaste, la estás trabajando con ella, está colmando y superando las expectativas que me decías? Sí, claro, las expectativas están pero altamente satisfechas, o sea, todo hasta ahora, digo, es un equipo fácil de manejo, o sea, no es algo que, digo, los mantenimientos son simples, otro detalle importante, los repuestos, digo, si en algún momento, o las sierras, las fresas, todo, digo, todo es accesible y es fácil. ¿Y 100% Brasil la tenés al lado? Claro. ¿Es rápido? Sí, sí, a 10, 12 horas de acá. Claro. Sí, sí. Bien, y le encontraste ya el jeito de cómo funciona, todos los técnicos que vinieron justamente de Brasil para explicarte cómo funciona. Claro, los técnicos de Brasil ya nos capacitaron allá, armamos, desarmamos, le perdimos los temores, algunos detalles, digo, es muy simple, pero es bueno tener ese soporte. Si vos no tenés un soporte técnico fuerte, digo, te empiezan a aparecer los miedos. Y acá no, acá por lo menos hasta ahora ha sido todo sencillo, simple. Daniel, pero hay un objetivo que es claro. El cliente quiere las cosas para hacer. Hay que responder en forma inmediata. Y esto no es menor. Y hoy en día, a veces cuando se empieza o se piensa en alguien que te haga una obra y dice, che, ¿cómo demora? Esto te va a dar agilidad y entrega, inmediatez y una respuesta al consumidor, al cliente, ¿no? Claro, es que a nivel de funcionarios, acá siempre hablamos, no podés resolver todo con maña. Porque te das maña, lo resolvés. O sea, hay procesos que ya van por el lado de la tecnología. Y tampoco son inversiones que te desestabilicen. O sea, el mercado te lo está exigiendo y te lo está pagando. Claro, claro. Y me decías también que hay una importante demanda que crece cada vez más. Una vez que conozcan que tenés esta tecnología, sos consciente de que vas a trabajar mucho más. Se trabaja, se rinde más. Se trabaja mejor, más cómodo. O sea, todos los procesos se simplifican. O sea, qué es lo que uno quiere en cualquier compañía, ya sea una fábrica de mucho personal o en las pequeñas empresas. O sea, vos tenés que simplificar y tener acabados buenos, excelentes. O sea, porque también, tanto que se critican los muebles importados. Digo, pero nosotros podemos llegar a esos estándares y el mueble a medida, que es muy importante, desde la tecnología. O sea, no es un imposible. Y es un buen mensaje para los colegas, ¿no? Sí, claro. Es que todos los colegas nos llevamos uno... Esto es como una carrera. O sea, te van llevando, te llevan. O sea, vos ves que se incorpora tecnología, que no son inversiones arriesgadas, que son... Sí son procesos duros, porque todos tenemos que dejar... Cuando inviertes, tienes que dejar otras cosas. Pero ahí está la evolución de cualquier empresa. Siempre decimos que no solo soñar, sino visualizarlo. Visualizarlo. Tú lo visualizaste, lo tenés acá y ya comenzó la obra. Sí, sí. Acá estamos y acá estamos para empezar a cortar ya. Qué bueno es saber que muchas veces uno hace la solicitud o una compra y a veces tiene que esperar muchísimo para que llegue justamente al mercado. En esta oportunidad fue al revés, como ya nos tiene acostumbrado la casa de la engrampadora. Daniel pidió este equipo. Inmediatamente lo trajo la casa de la engrampadora y hubo que esperar bastante, por cierto, para la instalación. Estaba ansioso, Daniel, por instalarlo, como recién veíamos estos equipos. La verdad que estas cosas también suceden en el país. Uno se adelanta cuando se hacen estos pedidos. Ojalá que todo fuera así. Vamos a seguir dialogando con Daniel Sánchez. Sí, valor y precio son cosas distintas. Acá el valor es el que nosotros le estamos dando y que nos está llevando a procesos más ágiles y mejores. El precio, sorpresas, yo no tuve. Se estableció un valor y ese valor fue definitivo. A veces hay sorpresas. No, acá no. Nosotros luego hicimos la instalación eléctrica, todo lo que te exige la empresa para que llegue el técnico de Brasil acá y que esté todo en orden. Eso se supervisa previamente. Y en cuanto a los plazos, nosotros... La máquina nos esperó unos días acá en depósito. Hasta que tuvimos pronto todo. O sea, que fueron óptimos las respuestas. Así que la máquina, cosa que no es muy común en Uruguay, llegó antes de que estuvieran las instalaciones. Claro, sí estuvo, sí estuvo antes y hay que ser justos. Hasta por ahí me rezongaron que estaban lentos en los procesos de preparación de espacio acá. Claro, así que la solicitaste, la encargaste acá en Grampadora, inmediatamente vino importación y llegó en tiempo y forma. Claro, cuando nosotros hicimos la visita a Brasil, que tuvimos la capacitación ahí mismo, ya se determinaron los tiempos que estaba la máquina acá. Y ya le digo, llegó antes y yo me demoré un poco hasta con el espacio. ¿Cuánto valoran ustedes esto? La respuesta inmediata siempre, ¿no? Claro, verla en las cajas acá, ya para nosotros era una ansiedad tenerla lista. Luego coordinar que el técnico pudiera venir y ya está. Y acá en dos días estuvo capacitada la gente y nosotros ya con la máquina puesta. Saludar y agradecer sobre todo a Jorge y a Fernando Márquez por permitirnos la oportunidad de conocer también nosotros este equipo, mostrarlo en imágenes y también agradecerle a Daniel Sánchez por abrirnos la casa, ¿no? Su carpintería, vaya si será importante a partir de ahora el hecho de esta respuesta inmediata. Los clientes siempre quieran las cosas para hacer y esto va a permitir no solo el trabajo de calidad, sino una respuesta inmediata. Así que el agradecimiento a Daniel y a todo el equipo. Señores, hacemos una pausa. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.